Muy bien. Hola a todos. Bienvenidos sean a nuestro webinario de hoy en Itofarme también de toda la serie que estamos haciendo. Agua y la justicia del agua. El tema de hoy es la privatización de agua y los riesgos y en los temas del saneamiento. Yo seré también ahora vuestra anfitriona y luego también y luego hablaremos sobre los temas relacionados a lo largo del webinario. Y yo soy presidente de Blue Planet Proyecto, Proyecto Blue Planet y también enseño en la Universidad de Cartol, también en Ottawa, Canadá. Es un placer estar con ustedes y vamos a tener toda una discusión con diferentes especialistas, con activistas también de todo el mundo sobre el tema de la privatización. Antes de que nosotros comencemos, yo quisiera decirles que nosotros tenemos traducción simultánea del webinario de hoy. Tenemos en español y también en portugués. Por lo tanto, lo que tienen que pulsar en el botón abajo, en la parte inferior de la pantalla, que hay un globito para poder acceder a la traducción simultánea. Tenemos traducción y repite en el webinario, dice la señorita. Y lo está repitiendo en español en este momento. En el botoncito no más. Ok. En la parte inferior de vuestra pantalla. Tienen el botón del globito y pueden acceder en portugués. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros estamos bien. A míra está explicando que hay traducciones en inglés, para español, para portugués, en cualquier dirección. Y para acessar, vocês têm que clicar un globozinho escrito interpretação y seleccionar o idioma na parte inferior da tela. Obrigado, Leo. Pero, se querem fazer perguntas, não há nenhum tipo de problema. E podem ver na parte inferior da tela. Dizem-me, por favor, senhoritas. E podem também escutar. E podem fazer perguntas também na caixa que na parte inferior. Bom, vou apresentar agora a Jovan Pou, que é um professor visitante da Universidade de Londres. Também de 2003 ao 2013. Também é sido director também de... E da unidade de investigación da ISP sobre o que se refere a os serviços públicos, as finanças públicas, o tema da privatização. E também em lo que se refere a outros sectores também involucrados em o tema da saúde. E também. Eu conheço a David durante muitos anos. E nós temos uma compreensão cabal do tema da privatização. Por tanto, David é um perito do tema da privatização. Porque ele é documentado o que está acontecendo ao redor do mundo neste tema tão crucial. Não. E ele vai falar sobre o tema da privatização e o rol que jogam as grandes corporações na privatização do recurso hídrico, que é tão crucial para a humanidade. Muito bem. Nós vamos começar observando, pois, como nós podemos fazer a documentação através do seu trabalho. Então, que podemos aprender hoje, pergunto? Ou seja, que é o que podemos aprender nós nos termos de conhecimento de sua investigação sobre o tema da privatização? Quando você trabalha no Reino Unido, contanto em com este tema, muitas gracias, por favor. E talvez também temos a pergunta, digamos, como foi mencionado, quando falamos, também é o motivo para lançar este tipo de série de webinários. E para que não, a que tendremos uma. Um, nos Estados Unidos, habrá, pois, uma cumprinha sobre o água. Nós, assim, desafiamos toda a organização do sector privado. E no que nos pedimos também que, digamos, que há uma certa intervenção. Porque e a privatização é parte, digamos, também de lo que se refere ao sector público. E por isso que nós estamos promovendo esta agenda. E um dos temas que surgem definitivamente é o custo do água. Por tanto, o sector privado tem que financiar também os serviços de água e saneamento, porque são fundamentais para o ser humano. Então, em primeiro lugar, diz o Dr. David, que realmente quero dizer que é um grande prazer e um honor estar com vocês. Isso é muito inspirador de pessoas importantes. É fantástico. É uma honra estar aqui com todos vocês. Muito obrigada por estar aqui hoje. Bom, agora, para começar, eu posso dizer que, como você mencionou, eu passe muito tempo também investigando o tema do água. E também, eu acho que é útil este tipo de perguntas e perguntas que todos nos fazemos em termos que realmente está passando. Realmente, é bastante complicado. Então, há 30 anos de história da privatização ocasionando grandes problemas, começando, pois, darles a todos um marco primeiro e, depois, brevemente, também sobre o impacto negativo que tem no que se refere à crise. E também teve um impacto negativo meio ambiental também no que se refere aos recursos do água e também em relação a a gestão também da contaminação das cloacas e do alcantarillado. Bom, o que eu quero, em primeiro lugar, sugerir-les de que aqui decimos firmemente que este é o resultado. O resultado também de uma privatização econômica política, não este é somente um problema técnico. Digamos que o Reino Unido está muito golpeado. Também também os problemas empeoram debido ao tema da privatização. Bom, também podemos falar nós sobre a falla da reglamentação de poder fazer o controle de estes temas. Nós também temos reguladores ambientais, reguladores econômicos, mas não todos. Mas o que eu quero dizer é que acho que este é outro problema mais também em relação a que se refere à privatização. Porque os reguladores não podiam controlar todo este tipo de problemas que foi traído pela privatização. E isso aconteceu também no Reino Unido. Porque as empresas privadas sempre poderão exercitar suficiente pressão e poderão utilizar também poder legal como para poder também, para poder apoderar-se deste sistema e poder dar a volta ao sistema regulador. E este sistema regulador também, nós realmente temos que lutar e temos um déficit burocrático, diria eu também. Podemos suponermos que qualquer coisa que possa acontecer, digamos que as companhias têm que enfrentar as consequências do que fazem. E não tem direito, nem sequer a informação apropiada, o resultado neto dessas coisas, realmente a privatização e o déficit da regulação nos levou a uma situação em que estamos em uma crise. E também é intrínseca, lógicamente, ao todo o sistema de privatização que está em pé. Bom, falamos um pouco mais agora sobre o que nos concerne mais agora. Uma coisa é... Bom, temos três coisas a mencionar. Uma, também o custo de vida. Como dijimos, pois, no Reino Unido realmente... Realmente, o sector privado não pode fazer as inversões que se necessita fazer. Então, dizemos, vamos fazer a privatização. E tem muito dinheiro que traem seu capital e o podem investir e solucionar o problema. Mas, uma das coisas que surgiu com este análise econômico nos últimos três anos, da privatização, basicamente, no Reino Unido, é que temos observado que não houve nenhum tipo de inversão, digamos, de este capital feito, não? E vemos que, digamos... E também são firmas também de equidade privada e também alguns tipos de fundos. E são outros oportunistas que vêm nas nossas orinhas. E também... E o que fazem é que, basicamente, não investem. E não investem realmente nas companhias. Esse dinheiro não investiu a cabalidade. Nós temos descobrido também que houve algum tipo de interesse. Por suposto, todo o sistema poderia ser pior ainda do que é na atualidade. Mas sempre eles manipulam o sistema. E também... Porque o que querem que os consumidores paguem por toda a inversão e cubram. Todos temos... E também é... A inversão de capital não é de eles. É o nosso dinheiro que está investindo. E esse capital vem da nossa bolsa. Isso é importante que consideremos. Porque essa é uma maneira típica de poder financiar também este tipo de serviço. E... 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 E eu também... E nós temos... E esses serviços públicos estão sendo financiados. Então... Nós vemos o que está acontecendo também em Toronto. Nós... Se tem feito algumas inversões. Mas... E... 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 Depois de ter E... E... E E... E E... privadas rápidamente vemos la contaminación alcantarillado también que o sea que es una situación pésima debido porque lo que nosotros tenemos la situación en en lo que nosotros tenemos también en lo que se refiere el drenaje y alcantarillado complejo y este es un problema complicado por lo menos en toda europa y en toda norteamérica este sistema de drenaje cloacal y el sistema de alcantarillado porque el sistema no ha sido sido diseñado para poder lidiar con todos estos grandes flujos lo que vemos en el reino unido indian estudios académicos mostrando en algunos informes especiales demostrando que estás alcantarillado está utilizado como un rutinero por las compañías hídricas porque sencillamente deciden no invertir ningún tipo de dinero en aumentar las plantas de tratamiento del agua que no no tendrían pues la mitad del problema de alcantarillado y cloacal que nosotros tenemos no solamente estamos hablando el problema digamos del crecimiento poblacional en el reino unido sino también es todo un problema de de la privatización y finalmente hablemos sobre el reglamentación porque no funciona el tema de la reglamentación y hace tres o cuatro años cuando yo estaba hablando en una reunión en londres sobre la importancia de la propiedad pública bueno estaba diciendo sí bueno y o sea o sea tenemos que poder nosotros alcanzar los objetivos y los reglamentos tiene alcanzar los objetivos planeados y hemos tenido un experimento durante 29 años pero ha fallado de cualquier manera también y dice que bueno entonces nosotros podemos observar qué es lo que ha sucedido finalmente acá tiene ahora lo que tenemos el tema del agua y luego ahora también ella y ahora hemos estado conversando en todos temas en algunas reuniones esta no esta es una teoría académica no sino que es la verdad y y tenemos y hemos conversado con grandes especialistas a nivel de reino unido este es un ejemplo típico de lo que es el tema regulatorio que habla de por sí y en las fallas y los fracasos que nosotros hemos tenido que enfrentar en términos de servicios del agua y por eso son puntos nada más que quería mostrarle para ilustrarle al análisis general de la crisis que estamos enfrentando seguimos nosotros luchando sí pero estos son algunos ejemplos que podemos dar sobre lo que está sucediendo nada más muchísimas gracias muchísimas gracias por sus su panorámica acá nosotros tenemos visto algunas y también nosotros hemos podido observar al gustimos de hemos visto una serie también de comunidades también pudiendo trabajar y también están luchando también contra este tipo de contrato o contra tipo de empresas no no sólo en parece que hay muchas comunidades también en el mundo pues que están luchando contra esta situación pero el problema como lo hemos explicado de manera tan bella es que tenemos el tema político de la privatización es tal que tenemos que tener un sector público que sea más fortalecido y también y nosotros tenemos que fortalecer el sector público para poder ofrecer estos servicios a la población y en caso de yakarta nosotros tenemos que tener luchas más inspiradoras contra el tema de la privación y esas privaciones del recurso hídrico y es unas poches lucha más emblemática que tenemos contra el sistema de la privatización privatización también a pesar de todos los problemas también que hay con el sector público destruido por este tipo de arreglos a través del sector privado de estas empresas internacionales y también estamos trabajando prueba internacional que es una red internacional de las comunidades impactadas en lo que se refiere a diferentes niveles de la lucha de recursos y de cose para la justicia para proteger a las comunidades contra la privatización es o sea es un estudio de investigación en lo que se refiere también a la comodificación del agua y también lógicamente hablamos sobre la comodización y la mercantilización también del tema del agua como tal yo sé que también hay algunos problemas técnicos y me parece no sé si puede conectarse a nosotros buenos días a todos o buenas tardes me están pudiendo escuchar dice sigue tú yo no trataré de presentarle también está el caso de privatización de jacarta a lo que pediré mi presentación en cuatro secciones el comienzo diré que la privatización de la del sistema hídrico de jacarta también ha sido un sistema que ha tenido la influencia también de todo el banco mundial para por realmente haber asumido todo el control de las fuentes más importantes de recursos hídricos disponibles en jacarta y además la mía vaya fue la compañía que ha asumido pues todo el control de los recursos del agua y y también nosotros lo que podemos ver de que en 1997 en alianza también con otras empresas también nosotros vimos también el tema de la concesión con una concesión de 25 años también ha sido firmado con una empresa en ontario y por lo tanto nosotros podemos observar que realmente inclusive tenemos una involucración también del hijo del propio presidente también del país en todos este tipo de 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 confabulación uno más grande conglomerado de la nación también a meso japo a estado activo y también en como para poder también hacer uso de estos recursos a los árboles del año donde ha habido algunos cambios en propiedad también lo que refiere a estos recursos luego tenemos otro contrato y también ha habido una un acuerdo firmado a través de de un proceso de licitación y este y estas empresas ganadoras son las encargadas también de la producción y también de la distribución y también y empresas privadas realmente ha sido lo que ha jugado un fondo un rol fundamental en todo este enmarañado de servicios y producción de los recursos hídricos y también nosotros también tendríamos y habría que haber hecho también algunas inversiones según los requisitos de las cláusulas contractuales pero se ha propuesto que hasta el final del contrato y también que en ya carta hubiere la posibilidad de un acceso a los diferentes domicilios bueno al final pues del del período del contrato ver que el objetivo es una cosa en realidad de verdad es otra según las estimativas oficiales o sea estancado esta empresa en casi el 55 por ciento la compañía también tiene grandes ganancias anuales también pero ha invertido muy poco en poder ayudar a a mejorar los servicios están marginalizados los de los diferentes domicilios y y lo pudimos observar también que no han podido intervenir algunas áreas y son áreas también diferentes más remotas y y también por lo tanto todos estos los las operadoras tienen deberían ofrecer estos servicios en las empresas privadas han sido han sido adjudicadas digamos como para ofrecer los servicios de estas comunidades también y finalmente nosotros también vemos que muchas veces hay un ello que quieres explotar y hacer una expansión luego incluso en las diferentes algunas áreas también atendidas por las redes el volumen de servicios ofrecidos es insatisfactorio o la provisión no es suficiente para atender las necesidades de la población o el agua no es potable o precisa algún mecanismo digamos como algún tipo de almacenamiento para la suplementación de otras fuentes también en otras localidades más allá también hay altas tasas también de de agua que no es también vemos que 45 por ciento que este también a también a la falta de inversión e infraestructura la tenemos instalaciones precarias y están con muchísimos problemas también debido también ha debido al transcurso del tiempo ya por la falta de inversiones en nuevas infraestructuras además esto y esta es una deuda que debe se paga por la empresa jambaya pero hay cosas que jambaya tiene que pagar en miles de miles de millones y como propuestos por padilla estimado que están de 900 millones hasta 1.8 trillones que son las deudas de empresa y luego y polizan también ha dicho y que debe se debe hasta 10 mil millones y al final y al cabo a mí me parece que hace un par de meses pambaya había acordado y pagar 441 mil millones de rupias no a la empresa y el último punto y la también tenemos también hay una gran contaminación de las aguas y y el año el día de él y nosotros tenemos igual un problema a pesar de el nuevo contrato firmado y luego hay y lo que vemos que hay habrá de continua implementación también de alianzas público privadas en diferentes sectores de nuestra economía también y lo mismo habrá de pasar también con con este caso de jacarta y por lo tanto vemos que solamente y continuará la privatización con barzos y una cuerda de cooperación han sido hechos en banjai y te bemoyas también y y comenzará en el mes de febrero del dos mil veintitrés y te bemoya hoy día es de propiedad de un grupo también de que ha hecho todo el proceso de privatización anterior grupo este grupo solo y también controla los servicios del agua en ciudades cercanas a ya carta comarra y otras más y luego habrá una separación entre también las funciones a primit down stream aguacer vallago aguas abajo y tenemos varias empresas y la parte downstream la función downstream será manejada por pam ya ya las inversiones en la expansión de la red para alcanzar este servicio será que también será contratado también de los diferentes actores de los actores privados finalmente técnicamente bombaya solamente será responsable por la operación de de la red de distribución en sí ahora en las en lo que se refiere a lo que dijo el ex director en lo que se refiere a contaminación tenemos la propuesta de la expansión el contrato con ancaya y y según ellos y también algunas especialistas el componente de la protección del agua se llevará a diferentes a diferentes inversiones en este tipo de sector y para operar y hacer el mantenimiento de este tipo de infraestructura que precisa también de mayores inversiones aquí y luego finalmente en este tipo de arreglo vemos el operador privado habrá de conectarse con los servicios del estado y y luego en este modelo cambios en regulación que limitan la participación de la distribución en servicios privados a pero de cualquier manera hace que el sector privado esté más protegido por lo tanto lo que nosotros tenemos una protección del sector privado pero han habido algunas discusiones y una involucración no también en lo que se refiere a al también al open track en los términos también del nuevo acuerdo de cooperación a ser firmado para que ha sido negociado entre las diferentes partes y las empresas privadas también a nivel privado sin sin ningún otro tipo de participación hay una cuerda de cooperación y y y habrán algunos tipos de arreglos para poder hacer nuevos equilibrios a en y pero todo no hay discusión transparente ni abierta tampoco sobre el rendimiento de este tipo de servicio ofrecido por el sector privado y lo que podemos ver que también y hay algunos especialistas pero hacen recomendaciones de todo estudio que no están en el dominio público porque no hay transparencia apertura y lo que nosotros vemos algunos mecanismos que son necesarios para poder realmente para poder hacer este tipo de regulación y para las otras y luego también nosotros podemos ver que en lo que se refiere a las diferentes personas nosotros también estamos tratando de continuar también con nuestra lucha no entre los servicios públicos de calidad con a transparencia y apertura con esto termino muchísimas gracias mira muchísimas gracias kira por tu participación bueno creo que realmente es un tema muy importante lo que ha sido mostrado la información que nos ha sido ofrecida después de lo que ha pasado la privatización en el sur global hablamos sobre los diferentes desafíos de los temas de la privatización y de y las y las consecuencias de las consecuencias de la privatización indonesia es un caso típico porque tras el banco mundial que empujado por la privatización bajo su propio liderazgo a empresas privadas también que están en están haciendo todo este y van desde 20 y lo que vemos que luego están protegiendo también este tipo de situación y lo que vemos nosotros que no importa la situación de la inflación pero mientras de cualquier manera no importa lo que pase con la economía economía pero este sector privado siempre tendrá la posibilidad de beneficiarse y no habrá y no habrá de sufrir ningún tipo de impacto y también el sector privado realmente tiene que poder trabajar con más ahínco y en vez de meterse cada vez en deudas más acaudaladas y porque continúan destruyendo al sector al sector público y es eso lo que nosotros hablando sobre soluciones sobre soluciones a la alternativas encontrar para poder abordar algunos desafíos que se enfrentan la comunidad del sur global para poder diseñar estrategia en el norte global podemos hablar sobre sacar el sector privado pero en el sur global la situación es completamente diferente también en lo que nosotros estamos viendo en y lógicamente que es una estrategia más amplia que están siendo emprendidas en términos en términos en términos de las empresas con la privatización de movil y empanas que habrá hablando sobre la campaña de municipio municipalización en el norte global ha sido una campaña en el muy desafiante con agua de barcelona y ellos están siendo parte no sólo de esa campaña local en barcelona en términos de la privatización pero también reconociendo el hecho de que realmente barcelona tiene tiene un ejemplo muy fuerte y los ingenieros sin fronteras están formando parte en ese proceso y en la construcción de la construcción de una lucha comunitaria global miriam es ingeniera química con especialización en tratamiento de aguas viene siendo una activista desde 2005 con ingenieros sin fronteras y desde 2016 viene trabajando con una serie de campañas sobre todo de la campaña el agua es vida además de varios otros movimientos que animan a los ciudadanos a participar en esa lucha le pasó la palabra para que ya pueda contarnos más al respecto muchas gracias mira estoy un poco resfriada así que tengo la voz un poco tomada es un placer estar aquí con vosotros hoy poder hablar con ver a David de nuevo con Leo conocer a Sigit yo os voy a hablar del caso que presentaba mira de Cataluña para empezar quizá un poco de contexto en Cataluña tenemos cerca de un 80% de la población abastecida por un suministrador abastecida por gestión privada del agua de esto nos dimos cuenta de hecho viendo las campañas de remunicipalización y las luchas del agua en el sur porque en los años 2000 esto no era un problema aquí en Cataluña no se percibía como un problema pero conociendo las luchas por el agua del sur global especialmente de América Latina fue donde descubrimos que aguas de Barcelona que estaba privatizando el agua no solo en el sur global sino también en nuestra casa y entonces descubrimos que no era algo anecdótico sino que afectaba al 80% de la población de Cataluña mientras que en Europa el porcentaje de gestión privada es de un 20% así que se invierte este porcentaje mientras que en Europa tenemos un 80% de gestión pública en Cataluña tenemos un 80% de gestión privada y de este 80% el 70% está gestionada por un operador es decir que bajo diferentes nombres, bajo diferentes empresas, bajo diferentes formas un 70% de la población catalana recibimos agua de operadores que tienen acciones de aguas de Barcelona y esto tiene una repercusión directa en el conocimiento que tiene aguas de Barcelona sobre la gestión en Cataluña que es mucho mayor que el conocimiento que tienen la mayoría de ayuntamientos y de administraciones también la catalana esto empezamos a investigarlo sobre el año 2010, 2008-2010 y entonces lanzamos una campaña de remunicipalizaciones que ahora ya tiene 10 años, gracias a esto hemos pasado de un 84% de población abastecida por el sector privado a un 78% ese 6% puede parecer muy pequeño, pero ha sido una gran batalla tenemos 32 municipios que han remunicipalizado y esto ha sido un trabajo enorme porque siempre decimos que privatizar se puede hacer cualquier día del año, cualquier año pero remunicipalizar es algo que cuesta mucho tiempo, que tienes que esperar al día que termina el contrato o al día que hay una cláusula que se incumple o al día que has logrado conseguir la voluntad política para que los políticos tiren adelante una decisión que es muy valiente, porque es muy difícil porque toda la normativa va en contra de esto entonces, algunas consecuencias que hemos visto en Cataluña de esta gestión privada son los cortes de agua, que gracias a una iniciativa ciudadana de los movimientos sociales se prohibieron en 2014-2015, pero que hasta entonces era una realidad en plena crisis económica de los años 2007-2008, los ayuntamientos no sabían a cuánta gente se le estaba cortando el agua gracias a los movimientos sociales, ahora mismo ya no hay cortes de agua pero es algo que si no hay una ciudadanía vigilante y presionando desde el sector privado va a volver a suceder por mucho que tengamos legislaciones que ahora lo prohíban, siempre es algo que hay que estar vigilando porque es uno de los principales riesgos cuando tienes una gestión privada o cuando no tienes una participación ciudadana fuerte por otro lado, otra consecuencia que ya se ha comentado son los incrementos de tarifa en Cataluña vemos como la gestión privada es un 0,5 euros metro cúbico más cara que la gestión pública y estos son datos oficiales, no los hemos calculado nosotros, los calcula la Agencia Catalana del Agua aunque la gestión privada se da en municipios medianos y grandes que deberían ser más rentables económicamente por lo tanto deberían tener tarifas más bajas pero la realidad es que no porque pagamos costes legítimos como son los beneficios o como es el canon de conocimiento que en el caso de la empresa mixta de Barcelona llega a ser de 10 millones de euros anuales esto es un canon que pagamos por acceder al conocimiento de la empresa privada y es un canon que se paga yo creo que en todos los casos en que tenemos gestión de aguas de Barcelona cuando estuvimos en Saltillo investigando un poco el caso de gestión de aguas de Barcelona allí también pagaban un canon de conocimiento sin ningún tipo de retorno simplemente por acceder al conocimiento de esta empresa privada un conocimiento que por otro lado acumula gestionando el agua de los municipios y por lo tanto ya hemos pagado con la factura otra de las consecuencias es la pérdida del gobierno del agua por parte de los ayuntamientos la incapacidad de los ayuntamientos de conocer cómo son sus redes, qué inversiones necesitan así que cuando terminan las concesiones se hace muy difícil que estos ayuntamientos tengan el conocimiento para recuperar la gestión y la última consecuencia que hemos observado en Cataluña y que no diré la más grave porque todas son graves pero que sí que nos alarma es el abuso de poder que se da por parte de esta gran corporación porque en Cataluña aparte de estos 32 municipios que han remunicipalizado tenemos 150 más que pueden hacerlo en los próximos 10 años porque van a acabar la concesión y lo que estamos viendo es que la respuesta de esta empresa a las remunicipalizaciones ha sido una ofensiva judicial con 40 municipios ahora mismo denunciados es decir que sistemáticamente cuando un municipio aprueba democráticamente la remunicipalización es llevado a los tribunales para tirar atrás esta remunicipalización y esto hace que la desigualdad de poder que se produce y yo creo que de esto hablará más Leo después la desigualdad de poder que se produce entre esta gran corporación y los pequeños municipios que quieren recuperar la gestión del agua pues sea algo real y que además faltan herramientas para que estos municipios herramientas de apoyo mutuo de apoyo judicial para que estos municipios hagan frente a estas demandas el caso más conocido quizá o más grave que hemos tenido hasta ahora y con esto ya acabo es el caso de la iniciativa ciudadana en Barcelona. En Barcelona tenemos una empresa mixta que tiene un contrato hasta el año 2047 y tiramos adelante desde la sociedad civil, desde Agües Vida una iniciativa ciudadana donde recogimos más de 20.000 firmas de ciudadanos de Barcelona que querían que se hiciera una consulta sobre el agua y esta consulta fue bloqueada con más de nuevos recursos judiciales no sólo por Aguas de Barcelona sino por empresas satélite o la cámara de concesionarios de empresas del sector público que pusieron recursos para entorpecer esta consulta no sólo en contra de la pregunta pero en contra también incluso del concurso que se hacía para el voto electrónico es decir, estratégicamente pusieron diferentes recursos judiciales para bloquearla. Con esta iniciativa ciudadana lo que vimos fue no sólo el poder judicial que puedan llegar a tener estas grandes corporaciones y que al final lo ponen al servicio de proteger sus intereses y el poder perpetuar esta gestión privada sino también el poder mediático que pueden llegar a tener. En Barcelona y en Cataluña diariamente vemos anuncios en televisión que promueven la marca de Aguas de Barcelona cuando ningún ciudadano catalán puede escoger qué gestión del agua tiene en su casa pero aún así cada día lo escuchamos o por televisión o por la radio siendo este otro despilfarro de dinero del recibo del agua que no debería servir a la publicidad de esta empresa sino seguramente a sensibilizar y hacer campañas de información sobre la gestión del agua y yo lo dejaré aquí para la primera ronda y después podemos seguir. Gracias Miriam. Creo que aprendemos mucho desde ingenieros sin fronteras. Las personas, los movimientos se pueden pronunciar a pesar de que hay muchas remunicipalizaciones como hemos visto, aprendimos mucho sobre qué es que la gente puede hacer para redemocratizar la gestión del agua y así tener acceso a la información y eso con iniciativas ciudadanas. O sea, todo eso es una forma de involucrar a la gente para recuperar el agua. Después podemos volver a hablar sobre el observatorio de los ciudadanos. Bueno, ahora le pasamos a Leo Heller, experto en saneamiento y agua y ministra clases en la Universidad Federal de Minas Gerais y además es coordinador de la cooperación internacional ONDAS y además participa en una fundación en Brasil. Agradecemos por haber iniciado ese foro y la iniciativa del febrero azul que está sucediendo ahora para poder influir en el encuentro de las Naciones Unidas. La mayor parte de nosotros no comprende el tamaño de ese asunto y de ese desafío. Y vamos a tener entonces a Leo Heller y también Pedro nos dio más voz haciendo mucho trabajo para involucrar a los movimientos sociales. Con un relator especial produciendo investigaciones muy significativas. Investigaciones sobre las corporaciones, los gobiernos y diálogos entre ellos. Lo que era compatible en términos de derechos humanos y los retos que tenemos que enfrentar. Bueno, queremos escuchar entonces un poco más. Ya vi que hay preguntas en el chat como involucrarse. Entonces nos puede contar cómo entender las extensiones entre la gestión del agua y de qué manera podemos utilizar esa herramienta contra la privatización. Gracias, Mira, un gran gusto estar aquí con Mira, David, Miriam, Siget y también compartir esa discusión con los que nos están viendo. Voy a hablar un poco contestando a Mira sobre el proceso que llevó a mi último informe de 2020, que fue el informe justamente sobre la privatización de los servicios de agua y saneamiento y potenciales violaciones a los derechos humanos. La elaboración del informe fue muy difícil, fue muy dura. He recibido muchos ataques, muchas demandas para no trabajar ese tema, que no era un tema importante para los derechos humanos. Algunos interlocutores me lo decían, pero por otra parte, muchos movimientos sociales dieron las bienvenidas al informe a lo largo de la elaboración del informe, haciendo la investigación, recolectando información y revisando la literatura sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Entonces, cuando hay privatización, me he dado cuenta de que solo mencionar casos de violación podría fragilizar el informe, podría venir el argumento de que estás tomando un caso aislado, pero la gestión pública también tiene problemas. O sea, con eso no demuestra que puede haber violaciones por lo privado, porque no estás haciendo comparaciones. Entonces, en base a eso me ocurrió no solo presentar las violaciones que pueden ocurrir con casos, ejemplos, ilustraciones para esas violaciones, sino fundamentar el informe en un cuadro conceptual. Que diera una base para justificar esa tesis, esa hipótesis de que la privatización puede llevar a la violación de derechos humanos. Y quiero hablar un poco sobre ese cuadro analítico que está basado en tres elementos, tres conceptos, que son elementos propios de la gestión privada del servicio de agua y saneamiento. Y que ocurre a menudo de una manera combinada y la combinación de esos factores es lo que lleva a amplificar todo eso. Los factores son, en primer lugar, el hecho de que el servicio de agua y saneamiento es un monopolio natural. Eso es algo muy importante. Tenemos que entender que el servicio de agua y saneamiento es distinto del servicio, por ejemplo, de telefonía, de los correos u otros. En segundo lugar, hay con frecuencia una obsesión por parte de las empresas en maximizar sus ganancias. Las empresas no quieren solo producir ganancias, sino maximizar sus ganancias. Y en tercer lugar, la llamada asimetría de poder mencionada por Miriam hace poco. Y pienso que los tres relatos anteriores a mí, de David, Miriam y Siget, ilustran muy bien esos tres aspectos. En primer lugar, el caso del monopolio natural, de que es un monopolio natural, ese hecho trae grandes desafíos a la regulación, lo que para mí está cada vez más claro. Es mucho más desafiante, desafiador regular agua y saneamiento que un mercado competitivo donde hay más de un prestador de servicio. Es muy común ocurrir, como comentó David, la captura del regulador por el regulado, por el prestador de servicio. Eso es muy común, aunque el regulador tenga eventualmente buenas intenciones y no logra cuadrar al prestador de servicio. Es muy frecuente que el regulador no tenga medios para hacerlo. Por ejemplo, el caso de Buenos Aires, en que el regulado no cumplía el contrato de manera sistemática y el regulador trató de aplicar multas a ese regulado. Y el prestador de servicio, la multinacional, decía, si me ponen una multa, voy a tener menos recursos para invertir aún menos por tener que pagar la multa. Eso no es posible, entonces se crea una tensión de difícil solución y el hecho de que es un monopolio natural explica parcialmente todo eso. La maximización de ganancias, creo que eso quedó claro en todas las presentaciones. Sí que mostró de manera muy clara, ¿no? Como en Indonesia y Jakarta en particular, el prestador no invertía produciendo ganancias, transfiriendo dividendos. La última prioridad era invertir. Entonces, la maximización de ganancias de lucro tiene dos dimensiones. Una es, cuanto menos inversión, mejor. Y el otro, cuanto más ingreso, mejor. Y en general, eso lleva a un incremento muy grande de las tarifas. Y lo hemos visto en la presentación de David, también lo hemos visto. Escuchamos a Miriam hablando. Si lo entendí bien, 0, 5 euros más, ¿no? Caro el metro cúbico en la gestión privada si comparada a la pública. Así que hay una presión por parte del prestador de servicio para que se aumenten las tarifas y para que se cobren servicios que no son usuales, como servicios auxiliares, contratar subsidiarias para hacer los servicios. Entonces, la maximización de ganancias es algo muy frecuente, muy problemático y explica por qué en Reino Unido no se trata adecuadamente el alcantarillado. No se cumplen las leyes medioambientales porque no es prioridad poner recursos de los socios, de los shareholders, de las empresas en actividades que no generen ingresos inmediatos. Y la simetría de poder, que es otro caso importante, porque muchas veces el prestador de servicio es muy poderoso. Son empresas multinacionales que están muy bien preparadas con un cuerpo jurídico muy bien fortalecido, que conocen mucho más de las leyes que los reguladores y los poderes locales y gobiernos y lo utilizan de una manera muy eficiente para defender sus intereses y así asegurar que la gestión privada permanezca, no se la cancele, que se aseguren las ganancias y pienso que lo hemos visto muy claramente tanto en la presentación de Sigit como de Miriam sobre lo que ocurrió en esos sitios. David habló tanto en def democrático como en falta de derecho a la información, lo que está absolutamente relacionado con la asmedría de poder. Así que lo que quiero traer es ese cuadro conceptual que nos ayuda a entender cada uno de los casos y de qué forma inciden para traer riesgos a la violación de los derechos humanos. Y para concluir, creo que también es muy importante que siempre pensemos en la dificultad de revertir la privatización. Eso es algo que fue mencionado por Miriam y Sigit. En Brasil, por ejemplo, se están firmando contratos recientes que duran 35 años. Era muy duro, muy difícil para el poder local cancelar un contrato antes. Es posible, pero es un precio político, económico, legal, que muchos alcaldes no están de acuerdo, no priorizan. Entonces, siempre es muy importante que los municipios piensen 10 veces antes de tomar una decisión hacia la privatización, porque ocurrirá riesgo de derechos humanos y será muy difícil revertir ese proceso. Sabemos que hay muchos casos de remunicipalización, pero no todos se dan de forma tranquila, sin onos para el poder público. Me detengo por aquí sin perjuicio. Entonces, gracias. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Entonces, ese informe es muy valioso y espero que podamos por lo menos poner un enlace aquí en la página web del Foro del Agua. No sé si podemos poner ese enlace en el chat. Esta es una red muy suelta. Seríamos, no sé, como una coalición de grupos por la justicia en la distribución del agua. Y desde el foro de Dakar venimos discutiendo y hemos decidido que queríamos crear, generar una alternativa para que la gente pudiera, de hecho, pudiera participar de distintos movimientos comunitarios. Entonces, quiero invitar a todos a que visiten nuestra página web, sobre todo durante la etapa de preparación para la conferencia de la ONU. También tuvimos un debate muy pesado sobre la privatización y sus impactos en las últimas décadas. Las violaciones a los derechos humanos perpetuadas por distintas empresas, empresas privadas. Y les voy a dar ahora algunos minutos para que puedan discutir, contestar preguntas, traer algunas soluciones. Entonces, quizá puedo empezar yo. Vamos en el mismo orden. David y luego Siget, Miriam y Leo. Muy bien. Siempre me impresionó, vengo analizando desde hace 25, 30 años y sigo en shock viendo que hay cosas que siguen ocurriendo en varios países, incluso en España. Las tentativas, como Miriam hablaba sobre, hablaba de la supresión de los referéndums democráticos, realmente es un comportamiento brutal por parte del sector privado. Y quisiera mencionar dos o tres cosas que me han ocurrido. Bueno, en primer lugar, la contribución de Siget, que es una de las cosas que me ha impresionado. Él decía, él hablaba de los retornos garantidos, beneficios que están asegurados, inherentes a los sistemas. Y la falta de transparencia de la información en el sistema. Y eso me hace recordar una vez más que se trata de un caso en Indonesia. Un caso extremo. Me acuerdo de haber encontrado activistas que lograron tener acceso a las cuentas de una empresa. Y el CEO quedó furioso por saber que alguien se atrevería a discutir la contabilidad de su empresa, que debería de ser un gran secreto. Sin embargo, quiero hacer un comentario que se me ocurrió. Recordando el papel imperial de esos sistemas y las palabras utilizadas en las concesiones, sobre todo, y cuando se iniciaron las concesiones, entonces había una presión muy grande para que, de cierta manera, se rompiera el tema de esos beneficios sin control. Y el embajador británico acabó interfiriendo a favor del sector privado para impedir cualquier tentativa de impedir las ganancias exorbitantes. Y había, además, esas relaciones imperiales, postcoloniales. Y hablando del tema de los análisis comparativos, que las cosas tampoco funcionan con las compañías privadas y públicas. En primer lugar, tenemos el hecho de que el sector público no busca lucrar de forma exorbitante con el agua. Esa es una diferencia básica, y hay diferencias prácticas, además. Una de las cosas que deberíamos considerar es que la idea de que el sector privado es más eficiente, eso es un mito, bien como es un mito decir que ellos traen inversiones. Y creo que deberíamos elaborarlo. Yo pasé mi vida hablando de ese tema, o sea, hay varios estudios académicos, hay economistas serios que normalmente tratan de probar que el sector privado es más eficiente, y el resultado, al fin y al cabo, es que no hay más eficiencia en el sector privado. Y eso no ocurre solo en algunos países, ocurre en todo el mundo. Y un sector tras otro, no solo el agua. Y creo que es uno de los hechos más importantes. Podemos mandarles un enlace si ustedes quieren, pero tenemos que meter más confiantes en este tema, en lo que nos concierne a nosotros. La otra cosa tiene que ver con algo que Miriam acabó de decirnos y que ha hecho, algo que no conversamos tanto como deberíamos decirnos. Vemos cómo estábamos hablando sobre el hecho de eficiencia comparativa. Estoy listo también. La definición económica mainstream o del establishment, en lo que se refiere a producir también resultados financieros. No es eso a lo que ellos se refieren, lo que nosotros queremos ir más allá de este límite, porque hay cosas que a nosotros nos importan muchísimo, más todavía no solamente tienen un buen resultado financiero. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es poder ver cómo se puede producir una serie de indicadores populares de lo que se refiere a los sistemas de agua y saneamiento y cómo podemos evaluarlos en lo que se refiere a hacer bienes públicos que pueden ofrecer un rendimiento a favor de la población. Y cuando estamos pensando y que realmente ahora nosotros tenemos que pensar en el ejemplo de Cataluña, como nos mostró nuestra querida colega. Luego, nosotros podemos tratar de decir, nosotros podemos construir mejores sistemas públicos y no solamente tratar de mantenernos nada más con el servicio privado en términos de poder ofrecer más eficiencia. Sí, estos son los puntos más importantes que se me ocurren a partir de la discusión de la primera sesión. Muchísimas gracias. Sí, es increíble también como nosotros realmente hace años dijiste que te ibas y no te dejamos que te fueses. Aunque es fantástico poder contar contigo cuán activo has sido tú también en lo que se refiere a esta lucha en lo en el Reino Unido. Y ahora, Miriam, cuando hablamos de los indicadores populares, que también son fundamentales, y ahora vemos, sigue, pues, o sea, qué es, o sea, qué cosas hemos podido. Nosotros aprendimos de las luchas que han tenido en Indonesia. O sea, cuáles soluciones que se pueden proponer con base en tu experiencia local. Sigue. Bueno, realmente no sé, o sea, o sea, no puedo realmente responder básicamente a lo que se refiere a nivel local y nacional en Jakarta. También aún algunos proponen una PPP, una alianza público-primada como solución, pero depende de la situación de cada localidad. Bueno, primero, nosotros tenemos que ver los diferentes contrantes también para y tenemos que analizar los servicios en Jakarta. También se podemos hacer algún tipo de propuesta con base a los estudios realizados para que lleguemos a algún tipo de conclusión. El, digamos, el pueblo de Jakarta se ha opuesto contra la privatización de los sistemas de aguasaneamiento, pero y no realmente. Y esto es fundamental en lo que se refiere al desarrollo de nuestro país para Indonesia. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros necesitamos entonces es poder desarrollar todo un sistema y necesitamos también tener una mayor consistencia para luchar contra esta privacidad a través de los mecanismos también que tiene el gobierno. Bueno, lo que refiere, como se dijo a las PPP y sus alianzas públicos privadas, o sea, del derecho al agua debe ser comprendido como el derecho que tiene la población, como derecho humano para poder articular sus propios intereses. Por lo tanto, tienen que tener una posición de poder luchar también para ofrecer servicios de agua potable, la la provisión de servicios de agua también debe estar garantizado a toda la población en este contexto para poder contestar este tipo de sistema de privatización para o para poder rechazar los actuales motos, modos de extracción y también de distribución para encontrar nuevos formatos más equitativos y es por lo menos es lo que se me ocurre en este momento que les pueda contestar. Muchísimas gracias. Sí, sí, sabemos que tenemos nosotros que pensamos más de la privatización y tenemos que pensar las nuevas formas de extracción del recurso hídrico también. Y por eso tenemos como esto opera fuera también de lo que se refiere al marco de las alianzas públicos privadas. Nada más es importante y y en lo que se refiere a Indonesia, lo que ustedes han hecho muy significativo en servicios de agua y saneamiento y también los recursos hídricos. Y me parece que gran parte de lo que ha sido realizado también se ha referido a la socialización para que estén disponibles a la población para tener la contribución popular, también para incluir a los movimientos populares, también para ver una articulación más popular sobre los servicios del agua. La idea de poder adaptar o mejorar todavía también estos usos y distribución de los aguas de las aguas. Ustedes han hecho una excelente contribución para todos nosotros en esta jornada. Muchísimas gracias. Y nos encantaría escucharte más, por supuesto, sobre los indicadores populares y lo que han hecho ustedes para democratizar los servicios del agua y la gestión de los recursos del agua también en tu país. En lo que se refiere a los observatorios del agua. Muchísimas gracias. Sí, por favor, ahora. Miriam, con tu perspectiva. Como ya se dice en el chat, ya se ha estado diciendo y los diferentes ponentes también, no es suficiente con que la gestión sea pública, ¿no? Es decir, que desde hace 10 años que empezamos esta campaña de remunicipalización, pero desde ahí West Vida decimos, así como muchos de los movimientos de justicia hídrica en el mundo, que no es suficiente con que la gestión pase al operador público, que sea de control público, sino que necesitamos tener control ciudadano. Tener una ciudadanía informada y que pueda participar de las decisiones del agua, ¿no? Como ya habéis dicho. Entonces, para esto y un poco inspirados en el caso de París, en 2017 cuando se dio la remunicipalización más grande que ha habido en Cataluña, como fue el caso de Terrassa, un municipio con 200.000 habitantes, se pidió al ayuntamiento que no solo se remunicipalizara, sino que también se creara un observatorio ciudadano del agua, donde tenía que haber una relación entre el operador, el ayuntamiento y la ciudadanía, ¿no? La sociedad civil organizada. Así, este observatorio es un espacio interactor de toma de decisiones, de deliberación, de diferentes temas, donde es posible elaborar informes para poder incidir en las políticas que se hacen desde el ayuntamiento en relación con la gestión del agua. Porque lo que nos encontramos es que las legislaturas que son de cuatro años hacen muy difícil tomar algunas decisiones que tienen que ser más a largo término, ¿no? Como políticas que tienen que pensar en los próximos 10, 15 o 20 años y pensar en las inversiones necesarias. Entonces, cuando estamos pensando, ¿no? Desde el punto de vista de los políticos que tienen elecciones en dos o tres años, muchas veces estas decisiones no salen rentables. Y es por eso que necesitamos salvaguardas, ¿no? Como decía Leo en su informe, salvaguardas que permitan poder tirar adelante decisiones con el control ciudadano y el empuje de la participación que son necesarias para poder afrontar los retos que tenemos. Por ejemplo, en Cataluña y en todo el mundo, pero aquí tenemos una región mediterránea donde las sequías cada vez van a ser más presentes. Ahora mismo estamos en un momento de sequía. Hoy se ha declarado el estado de excepcionalidad. Y por lo tanto, hay decisiones que no se pueden tomar pensando en los próximos dos o tres años, sino que hay que tomarlas pensando en los próximos 80, quizá. Y estos observatorios o espacios de participación tienen un rol fundamental para poder tomar estas decisiones, ¿no? Así como poder prevenir la privatización. Porque, como hemos dicho, un ayuntamiento puede remunicipalizar y esto puede durar dos o tres legislaturas, pero después puede venir otro gobierno que privatice. Y si no tenemos un organismo que garantice que esta remunicipalización, esta gestión pública va a seguir, por parte de la ciudadanía, por parte de académicos, por parte de otros actores, este sistema se encuentra en riesgo, ¿no? Para poder tener esta participación ciudadana, como bien se dice cuando hablamos de derechos humanos, no solo necesitamos esta participación, sino necesitamos el acceso a la información, necesitamos la transparencia, como ya se ha dicho. Y es por esto que también desde Ingeniería Sin Fronteras con Aguas Vida estamos trabajando, como ya veis, David ha explicado, en estos indicadores que puedan servir para evaluar el servicio del agua desde otras perspectivas, que no sean solo la eficiencia, sino que sea la perspectiva de género o la interseccionalidad, el derecho humano al agua, la participación, el acceso a la información, la toma de decisiones y también la perspectiva ambiental, ¿no? Queda muchísimo camino por recorrer, porque estas experiencias son laboratorios, son experimentos, ¿no? Entonces ahí tenemos muchísimo camino por recorrer para pasar de la protesta a la propuesta, ¿no? Pero desde el movimiento del agua siempre hemos dicho que somos un movimiento de propuesta, no solo de protesta, y que por lo tanto tenemos propuestas que implementar y necesitamos, ¿no? Y esto yo creo que es algo que necesitamos llevar a esta conferencia de Naciones Unidas, necesitamos que los mandatos desde las instituciones internacionales también sean este apoyo a los gobiernos locales para implementar otro tipo de medidas que no solo tengan en cuenta este mantra de la eficiencia, sino que tengan en cuenta el resto de dimensiones que también afectan a la vida y que son necesarias para el mantenimiento de la vida. Gracias, Miriam. Me encanta que estamos moviendo de, no solo sobre la protesta, sino sobre la propuesta. Qué bueno que hablaste tú sobre este tipo de propuesta. Y, lógicamente, ahora vamos a seguir adelante con las últimas palabras de esta sesión. Bueno, muchísimas gracias. Vete a parar con donde dice Leo, voy a seguir con Miriam, terminó. Hablando nuevamente sobre estas propuestas. Esto resulta ser muy importante. Creo que ONDAS ha tratado, pues, de ejercer este papel, trabajar con dos agendas. Una agenda, que es la agenda de resistir contra la privatización, que sabemos que puede llevar a grandes daños, aguantar la desigualdad y afectar los derechos humanos. Pero luego tenemos el fortalecimiento también de las propuestas públicas. La mayoría de los prestadores de servicios públicos también y muchos prestadores de servicios públicos. Debemos reconocerlos. No, también no trabajan de la mejor manera posible. O sea, hay gran cabida para que haya una mejoría. Sí, lógico. No podemos culpar a los gestores, pero suele pasar porque esta gestión pública se hace dentro de un ambiente institucional que tal vez no sea el mejor de todos. Pienso que hay elementos que son muy importantes. Su elemento es, y debo decirlo en primer término, es el reconocimiento de los derechos humanos como la orientación más importante de la provisión de servicios. Entonces, bueno, cuando un país aprueba en su constitución, incluye que el seno de constitución, que el agua de saneamiento son derechos humanos o en su propia legislación ordinaria. Esto ayuda muchísimo a poder organizar los servicios, pero no alcanza. Sin embargo, y debe decirse, la otra cosa son políticas públicas más estables, financiación pública. Muchos gobiernos no utilizan los fondos o los recursos públicos de manera adecuada para invertir en saneamiento. Y David nos ha enseñado esto ya varias veces en Europa. Ha universalizado su servicio con financiación pública, pues también priorizando los servicios de saneamiento. El tema de la participación democrática también es de suma importancia para poder romper con los tecnicimos que muchas veces invaden el sector del agua de saneamiento. Esta cosa de que los técnicos tienen respuesta para todo, lo saben todo y tienen soluciones para todo y no tienen que escuchar ni dialogar con nadie, con la población. Y la participación es muy importante. Digo, la planificación a largo plazo es fundamental en los países del sur global. Normalmente hay un gran inmediatismo, es así como piensan los gestores de servicios. Es importante, pues, a tener una planificación, pensar en cambios a largo plazo y los cambios climáticos, que estos también afectan la continuidad de los servicios y el fortalecimiento del prestador de los servicios. Debemos fortalecer y capacitar al gestor local con capacidad técnica. Pienso que todo este paquete de valorizar el tema público debe venir junto con el paquete, como lo dijo, sobre las protestas, las protestas y propuestas, protestas y propuestas mancomunadas. Muchísimas gracias. Aquí termino. Dice Leo. Muchísimas gracias, Leo. Sí, con esto concluimos, pues, las diferentes presentaciones. Y ahora tenemos ya, vamos a la sesión de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat box sobre Naciones Unidas, el foro de Naciones Unidas. Y tal vez nuevamente podamos volver a Leo para que nos dé una visión más general sobre los diferentes actores involucrados también en la conferencia de Naciones Unidas. Y cuáles son las oportunidades y cuáles son los apoyos y lo que están haciendo los diferentes movimientos y también tenemos que ver también la perspectiva de las compañías privadas y lo que está haciendo el Banco Mundial. Lógicamente, esto y lógicamente que este, nuestro tema ha estado dominado por los sectores privados, ¿no? A ver si nos pueden dar una perspectiva y una respuesta a la pregunta hecha. Leo. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, que es muy difícil analizar el tema de las Naciones Unidas. Naciones Unidas no es un cuerpo homogéneo de agencias o de personas o de propuestas tampoco. Hay varias tendencias de Naciones Unidas también. Hay diferentes grupos que están muy cercanos de los derechos humanos y hay algunos críticos. También hay pocos, bueno, críticos contra la privatización. Hay algunos que sí lo son, que son críticos a estructura privada. Pero parece que hay una visión de Naciones Unidas y las agencias utilizan mucho la palabra. Nosotros somos agnósticos cuando hablan sobre el tipo de gestor que haya. No hay una crítica, pues, de verdad, sobre el tema de la privatización. Y bajo mi punto de vista, hace que las conclusiones de la conferencia de marzo sean muy imprevisibles, sean muy difíciles de que nosotros podamos hacer un pronóstico claro de lo que habrá de ocurrir, siendo que las conclusiones finales de la conferencia estarán influenciadas por los países, por los estados miembros del sistema. Son los que van a votar en sí. Son los que negocian los diferentes acuerdos. Son los que negocian los tratados. Pero también nosotros sabemos que estos estados miembros son muy heterogéneos. Hay algunos estados que habrán de defender mucho más una posición nuestra. A mí me parece, finalmente, que si es que podemos hacer un pronóstico sobre lo que habrá de suceder en Nueva York, que habrán de tomarse decisiones muy neutras, creo yo, poco afirmativas, más bien muy genéricas sean. Muy genéricas serán. Muy genéricas, creo. Son decisiones que habrán de apuntar que tenemos que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Ya estamos ya atrasados. Debemos recuperar el tiempo perdido, pero sin dejar claramente estipulado el cómo y a través de cuáles medios se logrará. Solo con afirmaciones genéricas dirán que hay que mejorar la financiación, hay que mejorar la gestión, habrá que mejorar también la regulación. Pero cómo hacerlo no me parece a mí que formará parte del proceso decisorio en Naciones Unidas. pero no podemos adivinar, no sabemos a cabalidad lo que pueda pasar realmente en la conferencia. A ver. Sí. No le escucho, el señor Leo dice que la, la, está ahí, no se escucha. Ah, ahora sí le escuchamos, Saleta, mira, ahora sí le escuchamos, el señor Leo terminó. Sí, te agradezco muchísimo también por, por lo que usted ha dicho sobre las propuestas hechas por diferentes actores, inclusive el Banco Mundial también, en de cara a la conferencia del agua de Naciones Unidas. Y al fin y al cabo, entonces, en los estados, los también son los que toman la decisión y que no les habrá oportunidad de lógicamente, de hacer un intercambio. Hay una pregunta también de Miriam, que está en español, Miriam, si es que tú eres, quieres contestar preguntas sobre España, en España, básicamente lo que se refiere a la privatización de los servicios del agua y cuál es la agenda del gobierno español en lo que se refiere a los temas del agua, está en español la pregunta, si la puede contestar. Miriam, la puede responder. Sí. Los números que presenté son de Cataluña, pues, de la comunidad autónoma, la comunidad autónoma de España. Ahora voy a hablar en español, dice la señorita, me olvido, me olvido que puedo contestar. Sobre Cataluña, el 80% en España, la privatización es del 50%, es decir, es más baja que en Cataluña, pero sí que hay gran presencia de los operadores privados y tienen una gran capacidad de hacer lobby, de influir en las políticas. Esto hace que el gobierno de España también en el chat se ha comentado sobre el rol de la privatización, de la cooperación, en algunos casos de privatización, de la cooperación española. Eso es algo que desde Ingenierías y Fronteras hace muchos años que hemos denunciado. Cómo se está promoviendo la participación a través de la cooperación al desarrollo en algunos casos, no solo con empresas privadas, sino incluso con el caso de empresas públicas como es el canal Isabel II, que la plataforma en contra de la privatización del canal Isabel II ha estado denunciando durante muchos años y luchando para que el canal Isabel II no tenga este rol en otros países, sacando beneficio de gestionar el agua siendo una empresa pública. Pero sí que hay una gran presencia de estos operadores privados en España. Y como decía, una gran capacidad de influencia. De hecho, nos sorprendió mucho cuando Leo hizo la consulta sobre el informe de privatización y derecho humano al agua desde Ingenierías y Fronteras a Iguas Vida hicimos una aportación y cuando vimos el listado de aportaciones había muchísimas aportaciones de operadores españoles que yo no las leí, no sé si Leo las leí yo, supongo que sí. A mí me quedó la duda de poder analizar cuántas eran muy similares porque eran todas operadores privados gestionados, supongo, muchos por Aguas de Barcelona. Yo no tuve tiempo de hacer la comprobación pero sí que viendo el listado saltaba a la vista que había una gran mayoría de aportaciones del Estado español y de operadores privados. Entonces, esto demuestra un poco la capacidad de hacer lobby, de influencia que ya explicaba antes, que es al final lo que revierte en que se privatice después el servicio. De hecho, hay varias investigaciones por corrupción de estas empresas, ninguna ha tenido sentencia pero Aguas de Barcelona está involucrada en varias investigaciones aunque es muy difícil que los jueces al final emitan una sentencia por lo que decíamos, por el alto poder que tienen de influencia también en instancias judiciales porque hemos visto como los grandes casos de corrupción como es el caso Pokémon incluso han llegado a apartar a la jueza que estaba investigando el caso después de años de investigación y cuando un nuevo juez ha tomado el caso ha apartado al operador privado de la investigación. Es decir, nosotros no sabemos qué pasa detrás pero el resultado es que nunca se llega a imputar a estas empresas. Muchas gracias. Ahora vamos a la próxima pregunta entonces y Leo si tú puedes hablar si tú quieres también sobre lo que está pasando en el Brasil y Debbie también si tú quieres hacer un comentario sobre la cuestión financiera y los impactos sobre la financiarización de las empresas públicas y cómo esto se relaciona con el impacto que tiene la capacidad de poder actuar en favor del interés público y también vamos y vamos a ir así también y hablemos sobre estos datos y luego si quieren también podremos también a combinar la diferencia vamos a combinar esta pregunta con la pregunta de Edson también si les parece a ustedes ok observamos la importancia de la de esta financiación pública para poder tener acceso universal de estos servicios hídricos y digamos como vimos que esto cuando hablamos también lo que estamos hablando es sobre el acceso universal que es lo que está conclamado en los objetivos de desarrollo del milenio y hablando sobre el factor de la financiación de estos servicios y cómo influye en lo que se habla a la conclusión de los y la consecución de los ODS a ver David por favor si puedes resumir la pregunta no la escuché bien dice David es sobre la financiarización de los servicios públicos como todo impocado también estos servicios sobre Sebast que también que estás y Sebast sí perfecto muchísimas gracias a ver de responder sobre este tema Sebast es un tema en sí que nos tomaría dos horas contestarlo y y de muchísimas maneras hablando sobre financiarización de estos servicios públicos a mí me parece que la respuesta al tema está en al final de las estructuras democráticas que tenemos implantadas por lo tanto si es que yo no creo que haya algo que sea necesariamente malo o negativo sobre haberte en esta esta estructura también este de algunos países inclusive en muchos países también nosotros podemos ver que hoy en día si hay toda estructura que está implantada por lo tanto si nosotros vemos en Alemania tenemos también también tenemos estructura municipal municipalizada pero de cualquier manera cuando uno comienza a a pensar cuando hablamos sobre el listado en la bolsa de valores aunque sea solamente en parte y literalmente entonces comenzamos a instalar nosotros un o sea un interés privado en el corazón de la empresa y es esto lo que debemos evitar hubo un ejemplo interesante revertido recientemente en Francia sobre lo que se refiere el tema energético porque lo que Francia hizo con su propia electricidad de Francia empresa también francesa y en los últimos 20 años me parece que ellos privatizaron de ponerle entre 20% 24% digamos y 6% listado en la bolsa de valores y bueno o sea lo que vemos ahora vamos a evitar los aumentos digamos para también para tomar cuidado con lo que se cobra de los consumidores pero es increíble porque destruye por completo el hecho de una empresa o sea no debemos hacer una renacionalización para tener mejores resultados si creo esto es una ilustración digamos lo que es la dinámica política que existe por ejemplo en Francia o sea que estas empresas tienen que operar con base también en lo que refiere a la comercialización de los bienes públicos en la protección contra digamos como si fuese el tema de la corrupción de las empresas públicas también con los diferentes objetivos trazados sin embargo también yo diría que esta sencilla el problema de Sebastián bueno pero a mí parece que en términos generales nosotros tenemos que observar el sistema de controles políticos para poder llegar a una conclusión para poder luchar contra la estructura en el contexto es muy bueno tener ese ejemplo de Francia por ejemplo nos ha ayudado mucho y una investigación interesante en Estados Unidos sobre Michigan el tema del medio ambiente donde pudimos ver el impacto sobre las personas negras y los financiadores todo eso depende de la política local realmente como has dicho Leo quieres añadir algo es un caso muy interesante quizá muchos no conozcan Sabespe no sé exactamente el número de la población yo diría que serían como 30 millones de habitantes y hace algunas décadas el capital de la empresa ha sido abierta y hoy el gobierno del estado de San Paulo es el propietario del 51% de las acciones y 49% son acciones abiertas en el mercado incluso en la bolsa de Nueva York de San Paulo y Nueva York así que es una empresa que tiene una característica híbrida y tiene similitudes y diferencias en cuanto a una empresa privada yo me arriesgo a decir que tiene más similitudes que diferencias es más parecida a una empresa privada que a una empresa pública es distinta porque la dirección de la empresa es el gobernador quien lo nombra y no los accionistas en principio entonces tenemos agentes públicos en la dirección de la empresa pero un cuerpo con mucha fuerza en la empresa es el consejo de administración y en ese consejo de administración la influencia de los accionistas privados es muy grande y sabes que bien como otras pues hay otras dos o tres en Brasil que son semejantes transfiere dividendos altos cada año para fuera del sector de saneamiento una parte va para el gobierno mismo y la mitad va para las empresas los accionistas como lucro es un recurso que sale del área de agua y saneamiento y no regresa pues el gobierno no utiliza ese recurso para expandir el sistema para mejorarlo para hacer inversiones entonces en ese sentido no hay mucha diferencia en cuanto a la transferencia de ganancia que hacen las empresas privadas de manera invariable pero es un caso interesante para analizar yo diría en resumen que es muy semejante con una empresa privada gracias leo realmente eso contesta además nuestra pregunta en cuanto a la diferencia sobre como algunos modelos podrán funcionar mejor en un lugar que en otro ahora le paso a David no la verdad así que o a David David pregunta hasta qué punto la política nacional realmente impide que se pueda volver a tener control público del agua en la región claro la política la política nacional realmente tenemos la verdad es que parece que es una extensión de un régimen oligárquico y otro que empezó a hacer las campañas y el último gobernador de yakarta y hace poco como se puede decir eso recientemente el gobernador de yakarta decidió entregar el cargo y dio una serie de declaraciones él quiere interrumpir el proceso de privatización en yakarta quiere nacionalizar la concesionaria de agua y utiliza una serie de términos nacionalistas y lo que hizo hace algunos meses en octubre o noviembre fue que él ha firmado o contribuyó para facilitar la firma del nuevo contrato así es gracias muchas gracias sigue también quisiera volver a la pregunta sobre la dinámica de género los impactos de la privatización sobre el tema de igualdad de género Miriam te gustaría contestar o alguna otra persona que responde porque lo hemos estudiado aquí en barcelona lo hemos estudiado aquí en barcelona eso a nivel local hicimos un estudio sobre cómo ese tema afectaba a las mujeres voy a cambiar al español cómo cómo impactaba la pobreza energética incluyendo también la pobreza hídrica sobre las mujeres aquí en barcelona porque está muy estudiado el impacto no concretamente de la privatización aquí pero lo estudiamos en barcelona donde tanto el agua como la electricidad está privatizada y un poco lo que lo que vimos que para nosotros fue interesante porque conocemos mucho sobre el impacto diferenciado de las mujeres en el acceso al agua en el sur global pero nos cuesta traducir también el impacto cuando no se tiene acceso al agua en el norte global y lo que vimos era que también eran las mujeres las que tenían la carga para gestionar un poco todo el acceso a las ayudas es decir que cuando no tenían dinero para pagar el agua aquí hay que hacer muchísimas gestiones para poder acceder a descuentos en la factura o que no te corten el agua y sigas teniendo agua cuando no puedes pagar y todas estas gestiones en la mayoría se realizaban por mujeres entonces aquí el hecho de la privatización lo que supone es que en muchos casos la gestión para poder acceder al agua cuando no puedes pagar es más difícil que cuando tienes una gestión municipal o pública que se puede automatizar las ayudas directamente se pueden poner a disposición otros mecanismos que en el caso de gestión privada son más difíciles de acceder debido a la falta de transparencia y a la opacidad en la gestión hay una pregunta David has hablado de los impactos ambientales de la privatización podrías entonces contestar la pregunta sobre si de hecho en esas concesionarias esos concesionarios de agua hacen los informes cómo se podría ejercer presión sobre ellas si realmente o es algo porque las compañías las operadoras están siendo obligadas a hacer informes y regionalmente por casualidad un ministro conservador dijo que las empresas estaban obligadas a hacer los informes y luego le dijeron no, no, no ministro tienes que solicitar la verdad tienes que decir que no tienes que enviar una carta ahora y obligarlos a que lo hagan y también tuvimos un movimiento comunitario pues cuando se trabaja con impacto en medio ambiente es más fácil hacer ese monitoreo de forma comunitaria y eso ocurrió en el Reino Unido y fue muy importante por ejemplo hay un movimiento muy radical en cuanto al tema de la red de alcantarillado y a veces por ejemplo el tema de la irregularidad hay una serie de informes que se produce para identificar no solo los problemas sino también las causas de esos problemas y los grupos identificaron que no se trata solo de algo que ocurre cuando llueve mucho simplemente tiene que ver con una capacidad insuficiente por parte de las plantas de tratamiento así que yo contestaría que si es muy importante si pues volvemos al tema de que de que sistema deberíamos estar construyendo y no solo quejándonos necesitamos tener un sistema que realmente pueda elevar el monitoreo del medio ambiente y eso casi de forma inmediata hay sistemas disponibles que de hecho si hay advertencias y que no sean tardías que de hecho pueden puede que haya una gestión preventiva de esos recursos pero hace falta un debate público y un proceso fundamental para ese tipo de acceso que sería un proceso decisorio y el monitoreo ciudadano es súper importante para que eso pueda ser eficaz muchas gracias tenemos otra pregunta en cuanto al poder de los grupos de lobby del sector privado y como la falta de información trata como la falta de información afecta todo ese proceso la persona Roberto dice aquí que es una batalla que se está perdiendo al final yo podría hablar un poco sobre Brasil lo que ocurre en Brasil es que los medios de comunicación le dan mucho espacio a los economistas ortodoxos que ven las salidas neoliberales la mejor manera de solucionar los problemas de agua y saneamiento y casi ningún espacio a los movimientos sociales así que hay una batalla como ya se dijo muy desigual muy asimétrica obviamente los medios alternativos repercuten las opiniones de los académicos de los movimientos sociales pero la opinión pública está muy influenciada por la televisión los grandes noticieros periódicos no hay espacio para otro tipo de pensamiento es un pensamiento único de que la salida para el agua y saneamiento es la privatización entonces eso es algo muy importante y difícil enfrentar ese medio los medios más tradicionales no sé cómo es en otros países pero Brasil vive un momento de reorganización del gobierno con la victoria de Lula y el gobierno Lula todavía está organizando en una etapa muy inicial su política de saneamiento así que hay toda una tensión entre diferentes maneras de ver esa política de saneamiento y la tensión bueno los medios lamentablemente tiene esa opción para hacer una salida más neoliberal gracias Leo una pregunta más aquí el tema de las desigualdades cada vez más profundizadas y el tema ambiental el hecho de los asentamientos informales pavelas lugares que básicamente son insalubres no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre las sobre las desigualdades profundas desigualdades y los impactos sí que te gustaría comentarlo podrías repetir la pregunta los impactos de las privatizaciones específicamente los asentamientos informales sé que viene siendo parte de tu campaña no o o o o o o o farmers o 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 you o o yeah Perdón, estoy sin interpretación al portugués. Ah, ahora sí, ahora sí. En esas áreas, la dificultad en tener acceso a los servicios de agua y no había posibilidades técnicas para esos servicios, porque en realidad no había manera de hacerlo porque hacía falta la aprobación de la empresa y dependían de un mecanismo automatizado. Y además dependían mucho dependían mucho de sistemas contaminados. Con impactos del agua del mar. Es algo así. Las comunidades tienen que pagar más. Pagan más que alguien de la clase media, o sea, las capas más pobres pagan más por el servicio de agua que en un área que está mejor establecida de manera formal. Así que las víctimas de la privatización son las personas que reciben menos agua, que reciben agua contaminada y terminan pagando más por esa agua. Es de eso. Gracias. Muchas gracias. Y creo que eso es muy importante en Indonesia, Jakarta. Las personas que viven en esos asentamientos ilegales tienen una lucha que es muy importante. Y también muy importante dentro del contexto de esa conferencia de las Naciones Unidas. Y el Banco Mundial está diciendo, mira, nuestro estudio está diciendo que los pueblos están dispuestos, los pueblos están dispuestos a pagar. Y con la promoción de tecnologías. Y además, con la promoción de actividades para la financiación, considerando esas regiones y algunos mercados. Bueno, solo tenemos algunos minutos más. Así que si alguien quiere añadir algo, resaltar algo, y tendremos un evento más de esta serie de webinarios. No sé si María quiere decir algo en cuanto a las alianzas con la comunidad. Justo, solo animar a que se apunten. Que tendremos diferentes visiones e iniciativas de promoción de acuerdos público-comunitarios. Que es un poco la propuesta que desde el movimiento del agua hacemos para revertir la privatización y para poder promover una gestión donde los usuarios, la ciudadanía, se reapropie del servicio, no solo en los casos de privatización, sino en los casos de gestión pública o en los casos donde la gestión del agua no llega. Bueno, Miriam, tenemos también un manifiesto que está circulando por la justicia de la distribución del agua. No sé si quieren decir algo más sobre... Ah, yo puse el enlace en el chat. Lo podemos poner en el foro. De forma que puedan firmar ese manifiesto. Voy a pasar al español una vez más. Trabajando con diferentes movimientos del agua, diferentes actores, para un poco poder llegar a unos puntos básicos que se visibilicen de cara a la cumbre de Nueva York. Entonces, ahora abrimos las firmas para que diferentes organizaciones, académicos, gracias Adrián por poner el link en el chat, para que diferentes organizaciones y eso también académicos o personas a nivel individual suscriban el manifiesto. Y la idea es poderlo presentar y llevarlo a la conferencia del agua de Naciones Unidas para que estos puntos básicos... Dentro del formulario tenéis la versión en diferentes idiomas, en inglés, en castellano, en portugués, en francés, del manifiesto. Y agradecer porque ha sido un trabajo difícil de consensos, de poder condensar todo el conocimiento y las demandas y las propuestas del movimiento en unos puntos muy básicos y muy concretos que puedan tener un espacio alrededor de esta cumbre de Naciones Unidas para poder llevar las propuestas desde el movimiento. Como decía Leo, no sabemos la repercusión que tendrá porque esta conferencia es imprevisible. Pero bueno, cuantos más firmemos y cuantos más apoyos, pues más fácil será y cuanto más la difundamos, más fácil será que tenga una repercusión. Gracias, Miriam. Y así, esa lista de idiomas... Gracias, Miriam. Es una lista... Bueno, esos idiomas están aumentando y ese es un esfuerzo horizontal descentralizado. Está disponible para que ustedes lo publiquen en sus páginas web, en sus organizaciones. Realmente queremos tener una difusión colectiva importante para la preparación de esa reunión. No tenemos como prever cuáles serán los resultados de esa reunión, pero es importante trabajar juntos para así construir una narrativa colectiva para aprendernos entre nosotros y retroalimentar nuestras victorias. Y esa es nuestra lucha contra la privatización para traer esas luchas a nuestros países y vamos a seguir haciéndolo. Creo que febrero ya fue un momento muy importante para ese aprendizaje. Muchas gracias por la contribución de todos ustedes, por ese esfuerzo en la construcción de narrativas comunes. Muchas gracias a David, Leo, Miriam. Nos veremos en el próximo webinario. Gracias, Miriam. Adiós. Gracias, Miriam. Adiós.